La Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca organiza regularmente actividades, la mayoría de ellas charlas en el Salón de Actos del Edificio Diego Salinas. Sin embargo, este mes de noviembre cambia el formato habitual y se proyectarán cuatro películas en la Sala Quimera del Palacio de los Gobernadores. Se trata de clásicos del cine internacional seleccionados por el cineasta sanroqueño Esteban Gallego. Así, este miércoles se proyectó 39 escalones de Alfred Hitchcock. El martes 14 será el turno de Rebeca, dirigida también por el mismo director. Organiza la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura, la Red de Bibliotecas y Multimedia.